En Santa Cruz No, 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 no hay tiempo Es que hay un carro allí que no puede pasar Y tú te vas a meter por ahí No, no hay nada, tú lo ves para adelante Todo el mundo está enfocando la nariz a Francia Miren ese motorista, yo estoy seguro que se va a pagar Lento, ya se robó el motorista Miren, llegó hasta allá Este es el Rey Isabela, miren Hay un asiento del agua en mi pie El tío Isabela Ay, Flavio, que se me corta Hay un hoyo allí ¿Qué hay un hoyo? Pero puede que no te puede comentar que no lo hace, mi bella O que venga derecho, ¿no? Ay, el tío Isabela La niña pasó el motorista y yo creía que se iba a joder Oh, Dios Era otro motorista, ¿verdad? Qué santo Está bien